No he dejado de autoproclamarme comunista nunca. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. Y estamos en momentos de excepcionalidad. No tiene que ver con establecer alianzas con nadie, sino con empujar las contradicciones que tienen los adversarios. Un discurso que aprovecha de alguna manera esas grietas que aparecen en momentos de excepcionalidad como este. La palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado no mola nada. No hay manera de vender eso. La palabra democracia mola, aunque sea dictadura del proletariado no mola nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.